Buenos días, acabo de subir la persiana como habéis visto y la verdad es que se ve bastante bueno el día así que hoy sí que creo que vamos a salir lo que no tengo muy bien decidido o no sabemos muy bien es dónde vamos a ir porque Paco quiere ir a algún pueblecito pero no sabemos qué pueblecito ir y bueno se ha bajado corriendo a echarle de comer a los perrillos porque como vean que se levanta o sea lo acosan hasta que baja y le echa de comer así que se ha ido para abajo y yo te estás regañando y yo me voy para abajo también porque mientras desayuno voy a editar el vídeo de ayer y voy a subirlo así que hay cosas que hacer chicas y además bueno no lo he dicho hoy es día 8 y son las 11 y media esta semana está siendo chachi pirulera porque es lo que os decía ayer es como si fuera viernes bueno pues como viene siendo tradicional en los desayunos tengo que tenerlo encima esto es como o sea me imagino que alguien sabrá del tema no y es como que tienen dependencia o algo no con su dueño porque es que esto no es normal yo sea yo tengo que estar desayunando con el perrón y no encima o sea si no se le da algo no me deja me saca la pierna y con la patina y bueno pues ya se está subiendo el vídeo de ayer estoy o sea no estoy prácticamente editando los vídeos subo los clips uno detrás de otro porque es que no tengo prácticamente tiempo diario para poder editar los vídeos súper chachi piruleros ni nada así que bueno también es un poco como más cercano y nada vamos a ver qué vamos a hacer hoy porque aún todavía no está claro el plan bueno chicas pues me he subido al estudio me he vestido me he puesto un vestidito y una chaquetita de estas que tanto me encantan sin mangas son así llega casi es un pelín más largo que el vestido hoy como ha salido el sol me apetece ponerme una faldita o algo y me he puesto el vestidito y nada voy a cambiar esta cara para que vaya en conjunto con la ropa claro bueno chicas pues ya vamos en camino a disfrutar del día de hoy al final nos vamos a quedar por el centro de Málaga porque bueno debido a la hora que es que ya son casi las dos prácticamente pues va a ser muy tarde para llegar a un pueblecito o algo así que bueno vamos a quedarnos por el centro que seguro que hay un montón de cosas chulas para ver y hacer y nada ya os iremos contando pues chicas al final hemos aparcado en el muelle 1 porque en el parking de la Alcazavilla estaba super llenísimo y además había un montón de cola para entrar y nada la verdad es que hace un día buenísimo hay un montón de gente mucho ambiente y bueno pues vamos a disfrutar de los rayitos del sol pues está estupendamente creo que me sobra ropa porque hay gente incluso que lleva mangas cortas o sea hace un día buenísimo así que bueno pues si estáis por aquí estos días en Málaga tenéis que venir al puerto porque es una pasada hay puestecillos y la verdad es que está muy guay bueno chicas pues hemos venido a comer a uno de nuestros sitios favoritos en Málaga es Dinamita Sushi y si estáis por aquí tenéis que venir porque os va a encantar está muy cerca del puerto mirad que vistas tenemos y la verdad es que hace un día buenísimo y aquí el sushi es delicioso es pura Dinamita chicas os voy a enseñar un placer de la vida o sea así hecho físico y es pizza sushi no? no sushi pizza mirad que cosa más buena o sea lo veis ahí y es como bueno pues eso es como una pizza Nuria pero es que esto lo tendréis que probar para que vierais lo bueno que está o sea es totalmente un sushi en la boca pero con formato pizza pero realmente sabe a sushi es alucinante una foto también para mostrar un mes 500 seguidores está buenísimo muy bueno muy bueno pues estamos en el paseo del parque jolín en verdad se me ha olvidado estamos en el paseo del parque y habéis visto que luz tan maravillosa hace hoy os voy a poner para que veáis todo el ambiente que hay hoy porque cuando llega a navidad suelen poner un montón de puestecitos de figuritas de para el portal de belén de petardos o sea tengo un problema mental con las palabras y o sea como muchos puestecitos está muy guay lo pasa que cuanto más se acerca la navidad muchísima más gente y a veces es casi imposible pasear por aquí veis estos son los puestecitos de camisetas de... mira si me canta lo de gatitos a tu te encantan los gatitos habéis visto que montón de gente bueno pues según se acerca la navidad todavía más bien bueno quien viene al centro y no pasa por el último mono bueno el día hoy más completo no puede ser y ahora es que vamos a casa de mis suegros al papá a ver al papá de paco que el sábado es su cumple y le llevamos una tartita así que es que hoy el día ya completo completísimo así que pues vamos a buen andar bueno pues ya estamos llegando a casa y siempre que pasamos muchas horas fuera de casa es mucha emoción con la que nos reciben los peludos pero también siempre hay sorpresas porque se vengan de que pasemos fuera tanto tiempo así que vamos a ver qué es lo que ha pasado hoy hola 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 a ver a ver bueno parece que no hay mucho bueno el cojín de la pero eso ya era ah está subiendo ay 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 cuánto amor ay 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 que se cae ay 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 que se cae ay se cae bueno no parece que haya bueno no he ido hoy mucho no está todo en orden bueno chicas pues ya hemos llegado a casa como veis los peludos se ponen súper nerviosos cuando llegamos y siempre tenemos miedo de ver que destrozos hacen porque como ahora pasamos mucho tiempo en casa con ellos en el momento que salimos es como que le empiezan cerramos la puerta de la casa y es como que le empiezan a salir cuernitos de demonio y se ponen a hacer muchas travesuras y siempre es como un poco de temor de llegar a casa porque a ver que nos encontramos esta vez pero es verdad que hoy no había ningún destrozo así muy horrible y nada pues de todos modos me he cambiado, me he estado arreglando un poco la casa porque esta mañana nos levantamos y nos fuimos y eso he estado arreglando un poquito la casa son ahora las nueve menos cuarto poco está corriendo y yo me he venido un ratito al estudio a poner un poco al día mi bullet journal que hoy es fiesta también y nada voy a hacer la frase de lettering de hoy que me apetece relajarme un poquito y hacer algo de lettering y no creo que hoy cenemos porque realmente llevamos todo el día comiendo así que creo que la cena hoy ya estáis escuchando me está diciendo que lo coja ya está contento ya está contento ¿sí? qué bollo esto es un bollo esto es para comerlo pues eso que vamos a echar un ratito de lettering ¿verdad gordo? aquí con unos pincelitos y unas cositas bueno chicas pues me han dado las diez y media pasadas de la noche en el estudio y es que me subo ahí y a mí me dan las horas y las horas y no encuentro nunca momento de bajarme así que bueno pues ya era hora de bajarse y vamos a ver un poco la tele y nada mañana voy a que habrá que acostarse pronto porque mañana tengo muchas cosas pendientes que hacer así que mirad qué pelos esto es normal o sea pelos de locuela bueno chicas pues nos vamos a dormir Romeo y yo os deseamos buenas noches